Desde las mejillas de una inmensa montaña van bajando los sueños y toda la gente que los acompaña, la que vende y el que compra, la que mira y los que ya no tienen miradas. Sus voces y sus cuerpos se encuentran en las calles con un solo objetivo, volver a ganarse el derecho a estar vivos. Entre los pasillos del rebusque, el esfuerzo y las ganas, lo valiente nadie se lo quita. A esta, la ciudad bendita. Bendita eres, bendito el fruto que salió de tus mujeres, benditas manos que construyen lo que quieren, aunque la lluvia de miseria tu corazón empapé. Bendito orgullo que no permite que te quiten lo que es tuyo, con el trabajo tú consigues lo que quieres, aunque la lluvia de petróleo tus calles ya no rieguen. Ciudad bendita, entre tu gente va creciendo esa sonrisa, que está luchando contra el tiempo y la avaricia, de las promesas de cobardes que te quieren ultrajar. Ciudad bendita, entre tus calles son tus voces las que gritan, pa'l que trabaja tiene sentido la vida, y lo valiente no se quita. Bendita es mi ciudad, ciudad bendita. Desde las mejillas de una inmensa montaña, van bajando los sueños y toda la gente que los acompaña. Desde las mejillas de una inmensa montaña, van bajando los sueños y toda la gente que los acompaña. Bendita eres, bendito el niño que trabaja con juguetes, bendita tierra donde el sueño aún nos crece, aunque una lluvia de palabras a tus oídos mare. Bendito orgullo que no permite que te quiten lo que es tuyo, con el trabajo tú consigues lo que quieres, aunque la lluvia de petróleo tus calles ya no rieguen. Ciudad bendita, entre tu gente va creciendo esa sonrisa, que está luchando contra el tiempo y la avaricia, de las promesas de cobardes que te quieren ultrajar. Ciudad bendita, entre tus calles son tus voces las que gritan, pa'l que trabaja tiene sentido la vida, y lo valiente no se quita. Bendita es mi ciudad, ciudad bendita. Desde las mejillas de una inmensa montaña, van bajando los sueños y toda la gente que los acompaña, las prostitutas que sienten, el señor del queso y su vía láctea, el taxista del carro prestado, el pan viejo con su panadero que nació al otro lado, el electricista, el albañil, el masonero, el cantante que sueña con ser escuchado, el béisbolista, la secretaria, la secretaria de heridas y la señora que vende las sandalias, la esperanza, el que engaña y el que le gusta ser engañado, la peluquera, el santero, el que cuida lo ajeno, el que quiere ser opositor y el que dice ser un revolucionario. Todos son planizados de esta ciudad valiente, que en definitiva es bendita por su gente. Ciudad bendita, entre tu gente va creciendo esa sonrisa, que está luchando contra el tiempo y la valencia, de las promesas de cobardes que te quieren un traje. Ciudad bendita, entre tus calles son tus voces las que gritan, pa'l que trabaja tiene sentido la vida, y lo valiente no se quita, bendita es mi ciudad. Ciudad bendita, entre tu gente va creciendo esa sonrisa, que está luchando contra el tiempo y la valencia, de las promesas de cobardes que te quieren un traje. Ciudad bendita, entre tus calles son tus voces las que gritan, pa'l que trabaja tiene sentido la vida, y lo valiente no se quita, bendita es mi ciudad. Ciudad bendita, bendita, bendita sea mi ciudad. Ciudad bendita, bendita, bendita sea mi ciudad.